Muchas felicidades a las egresadas y los egresados de Ciencias de la Salud. Queridas egresadas de Psicología, muchas felicidades por este logro. Les deseo lo mejor, saben que esta es su casa, siempre van a ser bienvenidas, que les vaya muy bien y mucho éxito. Muchas felicidades, queridos nutriólogos, nutriólogas, les deseo mucho éxito. Esperemos vernos en algún momento en esta su casa. Felicidades. Muchas felicidades, egresados de Arte, Diseño y Arquitectura. Y confiamos seguirán impactando con su creatividad al mundo de manera muy positiva. Queridos chicos, queridas chicas, muchas felicidades. Bienvenidos y bienvenidas al mundo profesional de la arquitectura. Les deseo mucho éxito. Felicidades a ustedes, felicidades a sus padres. No se olviden que la Ibero es su casa y que siempre tendrá las puertas abiertas para ustedes. Les mando un fuerte abrazo, muchas felicidades y mucho éxito. Queridas y queridos estudiantes, les deseo lo mejor y les mando un gran abrazo. Felicidades. Bueno, pues muchísimas felicidades. Aprovechen para festejar, disfruten este momento. Sobre todo, sigan diseñando, sigan animando y sigan transformando el mundo a su alrededor. Muchas felicidades. Queridos graduados, es un honor felicitarlos en este momento. Es hora de celebrar. Muchas felicidades. Diseñadoras y diseñadores industriales, felicidades. Lo lograron. Me ha dado mucho gusto acompañarles en este proceso, en este trayecto. Les va a ir muy bien. Estoy segura que cuando nos encontremos, encontraremos con mucha dicha el proceso que han seguido de transformar la realidad a través de nuestra disciplina. Felicidades a sus familias por acompañarles en el proceso. Queridas diseñadoras textiles, estoy muy contenta de estar en estos momentos con ustedes. Les mando un abrazo enorme por haber concluido su carrera. Les deseo el mayor de los éxitos en su vida profesional y estoy muy orgullosa de ustedes. Sé que van a tener un camino profesional increíble. Las puertas de ELA Ibero siempre estarán abiertas para ustedes. Un abrazo. Hola, a nombre de mis compañeros y compañeras del Departamento de Humanidades, les deseo muchas felicidades por este paso en su vida y esperamos verlos pronto ya como profesionistas. Queridos egresados, recuerden que ya cuentan con todas las herramientas necesarias para cumplir con los retos profesionales. Muchas felicidades. Hola, muchas felicidades a ustedes que han elegido tener una vocación literaria. Mucha suerte y mucho éxito en esta travesía intelectual. Felicidades. ¿Qué tal, queridos egresados? Muchísimas felicidades. El Departamento de Negocios se siente orgulloso de ustedes y ojalá tengan mucho éxito en la vida que están por emprender. Un abrazo. Esta es su casa y estamos aquí siempre para ustedes. Felicidades, graduados del Departamento de Negocios. Hola, chicos. Buenas tardes. Este es un momento muy especial. Les quiero desear mucho éxito en su vida laboral, en su vida que en este momento inician. Felicidades a ustedes y a sus familias. Enhorabuena. Su casa, su alma mater, los estaré esperando. Gracias. Queridas y queridos egresados de Administración Turística y de la Hospitalidad, me da mucho gusto ser testigo de este logro que han obtenido al concluir sus estudios de licenciatura. Les mando un fuerte abrazo y con él mis mejores deseos de dicha y bienestar. Enhorabuena en esta etapa que inician. Felicidades. Hola, jóvenes. Estoy muy feliz el día de hoy porque han concluido una etapa de su vida maravillosa, la vida universitaria. Quiero felicitarlos y desearles lo mejor de los éxitos a mis futuros licenciados en comercio internacional. Espero que estén muy bien, que dejen siempre una huella y que son universitarios jesuitas y que ustedes harán la diferencia. Queridos graduados, hoy que terminan su vida estudiantil e inician una faceta como profesionistas, quiero desearles mucho éxito en su vida. Sobre todo, mucha felicidad. Gracias a sus padres y a ustedes por confiar su educación y formación con nosotros. Muchas felicidades. Muchas felicidades, marqueteros, por esta nueva etapa que comienza en sus vidas. Enhorabuena. Hola, jóvenes. Hoy es un día muy especial. Concluyen la etapa de su vida, la vida universitaria. Gracias por confiar en nuestro modelo ignaciano jesuita. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Les deseo el mayor de los éxitos y el mejor de los triunfos. Sean jóvenes que ponen en alto el nombre de la licenciatura en negocios internacionales Ibero Puebla. Queridas ingenieras y queridos ingenieros. Primero quiero felicitarlos, felicitarlas por el éxito de terminar su carrera. Estoy muy orgulloso por ello. Y quiero también animarlos a que continúen siendo eso, ingenieras e ingenieros. Capaces de resolver cualquier cosa porque tienen las capacidades y las competencias básicas para ello. Recuerden que la universidad sigue siendo parte de ustedes y los esperamos toda la vida. Un fuerte abrazo. Buenos días. Acá en Ibero Puebla estamos muy contentos de que hayas logrado terminar tu carrera. Bienvenido a tu primer paso en tu vida profesional. Muchísimas felicidades y éxito en tus planes futuros. José David, muchísimas felicidades. Estoy segura que vas a ser un gran ingeniero. Cuando quieras, te esperamos aquí en la Ibero. Estamos muy orgullosos de ustedes como egresados de la carrera de Ingeniería Civil en Ibero Puebla. A nombre de sus profesores y el mío propio, les deseamos muchísimo éxito en su vida profesional. Recuerden que Ibero Puebla siempre será su casa. Muchísimas felicidades. Un abrazo. Les envío una felicitación muy calurosa por el logro que han tenido en su proyecto de vida personal y les envío mis mejores deseos en su futuro profesional, personal y familiar. Cuídense y que Dios les bendiga. Te felicito por el logro obtenido a ti y a tu familia. Es un paso muy importante en tu carrera de profesionista, pero es el primero de muchos éxitos que vas a cosechar en los próximos años. No te olvides de tu universidad y de los conocimientos y valores que aquí adquiriste. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Felicidades. Que tengan mucho éxito en su próximo reto profesional. Jóvenes egresados y egresadas, muchas felicidades por este logro tan grande en su vida. Espero que les vaya muy bien en esta parte profesional. Me da muchísimo gusto saludarlos, queridas, queridos, querides, licenciados, licenciadas y licenciadas en ciencias sociales. Muchísimas felicidades y que les vaya muy, muy bien en toda su vida. No nada más la profesional, sino también en la cotidiana. Un abrazo reciban. Muchas felicidades por haber concluido tu carrera. Te deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego. Muchas felicidades por este día. Deseo que en su ejercicio profesional pongan al centro las preocupaciones de las mayorías, la dimensión de lo público y la ética profesional. Muchas felicidades. Las y los felicito por su graduación. Les deseo el mejor de los éxitos en su carrera profesional y sean de ahora en adelante las y los mejores para el mundo. Queridos alumnos, en este día en que culmina su educación universitaria, termina una etapa muy bonita de su vida, pero comienza otra, llena de retos y nuevas metas, nuevas ambiciones y cosas que ustedes tendrán que seguir adelante. Pero sé que lo harán muy bien porque están preparados, tanto moral como académicamente y son unas personas maravillosas. Les deseo lo mejor y mis más grandes felicitaciones a todos. Muchas felicidades a las y los internacionalistas. El futuro está lleno de retos, sueños y desafíos. Y de la Ibero Puebla se llevan las herramientas para lograrlos. Mucho éxito y esta siempre será su casa. Felicidades. Aplausos. Aplausos. Gracias.